Acá es que el incendio de una pipa cargada con más de 60 mil litros de diésel durante la madrugada de este martes ocasionó la movilización de los cuerpos de emergencia hasta el libramiento norponiente luego de que el conductor de la unidad de doble semirremolque dormitó al volante se estrelló contra otro camión de carga y el presunto responsable, imagínese usted, a que no lo sospecha, pues se dio a la fuga. Una pipa terminó incendiándose por completo luego de que el chofer chocara contra otro tráiler y terminara estrellándose contra el muro de contención. Los hechos se registraron cerca de la una de la madrugada sobre el libramiento norponiente a la altura del tramo conocido como Ojo Caliente por donde circulaba el conductor de un tractocamión que remolcaba una doble pipa y que al llegar al kilómetro 54 provocó un accidente vial que terminó con el incendio de ambas pipas. Según se informó, presuntamente el chofer habría dormitado al volante, lo que provocó que chocara contra un tráiler conducido por Roosevelt Hernández y posteriormente, metros más adelante, chocó contra el muro de contención que divide los carriles. Ambas pipas con capacidad de 31 mil litros cargados con diésel comenzaron a incendiarse tras el percance provocando que la cabina también fuera alcanzada por las llamas, pero afortunadamente el conductor pudo bajar a tiempo para darse la fuga y abandonar la unidad. Rápidamente, las autoridades se movilizaron al lugar indicado, siendo elementos del cuerpo de bomberos de la ciudad de Ramos Arispe los que combatieron las llamas y al cabo de una hora y media de maniobras, se logró controlar en su totalidad. La vialidad en ambos sentidos cerró de manera parcial mientras se controlaba la situación y fue alrededor de las 5 de la mañana, que fue reabierta al flujo vial que se vio abarrotado en su mayoría por transporte de carga. Elementos de la Guardia Nacional de la División de Caminos acudieron para tomar conocimiento y fueron quienes ordenaron el cierre de la vialidad hasta que ya no hubo peligro y fue una grúa la que se encargó de retirar el tractocamión y otro trailer retiró ambas pipas. Para Telezócalo, informa Eric Briones.